Crítico continúa siendo el panorama que se vive en la cárcel de Villahermosa y en las estaciones de policía de la ciudad, donde el hacinamiento tiene en pésimas condiciones a quienes se les ha dictado medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por cualquier tipo de delitos. A respecto se refirió el alcalde de Cali, Maurice Armitage, quien precisó que es una problemática grave que piden solucionar desde el Ministerio de Justicia. Yo creo que lo más grave que le puede pasar a un delincuente es que lo lleven a Villahermosa, a que lo metan a la cárcel. Es la cosa más inhumana, la cosa más absurda. Fuera de eso tenemos las inspecciones de policía con más de 800 detenidos, donde no sabemos dónde meterlos. Es un problema grave. Hemos estado reunidos con el Ministerio de Justicia viendo cómo se amplía más la cárcel. De esta forma precisó que el hacinamiento que hay en Cali es mayor que en otras ciudades principales como Medellín y Bogotá, además de manifestar que esta crítica situación le corresponde solucionar a la próxima administración. Mire, afortunadamente lo están hablando ya. A mí me da risa porque en estos días he estado viendo en los noticieros que en Bogotá y en Medellín hay hacinamiento. El hacinamiento que hay en Cali es peor que el de Bogotá y el de Medellín. Tenemos que enfocar eso, pero eso ya no me tocó a mí, eso le va a tocar al próximo alcalde. Si bien la cárcel de Villahermosa tiene capacidad para 2.046 presos, hoy en Cali hay más de 5.900. Esto, traducido en porcentajes, significa que ha superado el 100% de su capacidad. Por ende, continúan en la búsqueda de ampliar la cárcel para disminuir el hacinamiento.